Por otro lado, en medio de combates sostenidos entre uniformados del Ejército Nacional y presuntos miembros del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 18, fueron capturados tres miembros de la mencionada estructura en el corregimiento de Santa Rita, municipio de Ituango. Uno de ellos resultó herido. Entre las capturas se destaca la de alias Toro, cabecilla de Comisión de Seguridad de alias Patoso, quien es actualmente el tercer cabecilla de las disidencias Estructura 18 en el norte de Antioquia. En su trayectoria delictiva en el municipio se suma un ataque contra la Policía Nacional, afectaciones a vehículos pertenecientes a la Secretaría de Educación y a una empresa de transportes en el año 2019, tráfico de material de guerra y acciones de extorsión y secuestro en la región. En el hecho fueron incautados dos fusiles, una subametralladora, 231 cartuchos y seis proveedores. ¡Gracias!